hola qué tal amigos bienvenidos a este vídeo estoy muy contento en este día porque de hecho estoy trabajando en lo que es realidad virtual está empezando el año bien es esta innovación estamos realizando bueno nos va a permitir trabajar hacia adelante vamos a poder obtener resultados muy buenos sobre todo vamos a permitir que la eficiencia del proceso de enseñanza pues crezca entonces esto va a ser muy importante para que nosotros pues podamos alcanzar mayor rendimiento que nuestro tiempo time is money entonces bueno necesitamos que que obtengamos un mayor rendimiento mayores ganancias por nuestro tiempo por nuestros conocimientos estamos desarrollando nuestros talentos entonces la verdad es que este año va a estar muy muy pero muy radiante va a haber mucha mucho progreso vamos a aprender muchos idiomas bueno yo por lo menos estoy trabajando en el alemán en el italiano el francés el chino chino mandarín y y también estoy viendo lo del japonés entonces la verdad es que se antoja un un mes muy un año un mes de enero muy muy fuerte en el ritmo de velocidad y también el año verdad entonces bueno les tengo una gran noticia ustedes recuerdan que georgie lozano nos hablaba de que pues él había obtenido operaciones sin dolor sin anestesia verdad entonces en la gran pregunta que se hace podemos lograr que las personas aprendan sin sin dolor entonces allí esa esa pregunta no llega a la cre que la creación de la creación que la creación de super aprendizaje que no conocemos entonces ahora yo les tengo otra pregunta podemos lograr reducir de peso quemar grasa podemos bajar de peso sin dolor entonces esa es la pregunta y está bien interesante porque de allí los estudios que yo he realizado durante 25 años me permiten afirmar que esto es posible si entonces podemos bajar de peso sin dolor de hecho yo me voy a unir a este reto porque es una pregunta que me formulé en diciembre trabajando con mis alumnos a quienes les mando un saludo y un cordial abrazo pues si efectivamente estuvimos trabajando en lo que es el super aprendizaje aplicado a inglés avanzado y mientras estaba trabajando en el material y trabajando en las técnicas porque ahora algo algo que es normalmente se nos olvida pero que realmente es muy importante es darnos cuenta de que el super aprendizaje lo podemos definir ajá pues como una hiperminesia verdad o memoria fotográfica sin embargo ese es uno de los aspectos si les voy a recomendar el libro de Georgie Lozano se llama super aprendizaje bueno este no es el trabajo original yo si también tengo el trabajo original lo creo a este en un tiempedecito de hecho lo estamos viendo en el curso avanzado de super aprendizaje de Georgie Lozano son 10 horas y ahorita este pues les tengo el descuento del 50% que serían 500 pesos ustedes me depositan en la cuenta iniciamos el el curso y después de 5 5 horas después de la mitad del curso ustedes me depositan este los otros 500 y terminamos el curso entonces claro primero necesitamos como prerequisito el curso básico verdad pero bueno les quería yo comentar esto porque me han preguntado mucho acerca de esto entonces quiero aprovechar este video pues para platicarles un poquito acerca de esto de tengo el horario de una hora es una hora a cada tercer día este para que me permitan pues combinarlo con mis actividades de empresario si y este de asesor entonces pero la verdad es que está muy económico y lo más importante nos va a permitir que ustedes en este caso reduzcan el peso si lo estamos estamos obteniendo con la hipermnesia o memoria fotográfica estamos obteniendo grandes grandes resultados sin embargo ustedes van se van a dar cuenta en estos cursos ahorita que ya de hecho estoy proponiendo la creación del nuevo curso de reducción de peso sin dolor si entonces no se lo van a creer no lo van a creer porque de hecho de la misma forma que no lo creemos en cuando estamos desarrollando la hipermnesia que estamos aprendiendo 100 palabras por clase entonces decimos o sea como si pero la verdad es que sí entonces bueno yo lo que les quería comentar era que lo que voy es que la hipermnesia es en el superaprendizaje de Jory Lozano la hipermnesia o memoria fotográfica es uno de los aspectos más importantes de los que destacan más pero no es el único si vamos a tener otros otros aspectos como si es el desarrollo del aspecto creativo si el desarrollo de la intuición el aspecto artístico el rendimiento físico que es en donde precisamente en donde entra el reducir de peso porque obviamente si nosotros aumentamos nuestra condición física si nosotros aumentamos la integración mente mente y cuerpo bueno lo que vamos a tener va a ser un superhumano de hecho es literalmente un super ser humano entonces este superhombre o esta supermujer si y no lo no lo digo yo si ya lo dicen los autores de este libro de superaprendizaje que se llama Linish Reader Sheila Strander y Nancy Strander dos hermanas que se unen a Linish Reader y son ellos investigadores alemanes pero no son los únicos la doctora Jane Bancroft profesora de francés allá en Canadá la universidad de Canadá bueno ella encuentra alguno de los características que faltan en el trabajo original de Georgie Lozano ¿verdad? y se entiende porque es en la década de los 70 y de hecho Bulgaria pues es una de las satélites o era uno de los satélites pues menos independiente en aquellos tiempos de la Unión Soviética entonces no era fácil y ustedes le hablan de los poderes escondidos de la mente o de las reservas de la mente a los rusos y bueno ellos han invertido mucho han trabajado entonces por eso pues es considerada parte de sus armas secretas entonces no no era tan fácil que Georgie Lozano en sus trabajos originales lo publicara ¿verdad? este por esa censura pero la doctora Jane Bancroft encuentra la frecuencia la frecuencia de 60 pulsos por minuto que es el latido en el que el corazón este pues late cuando nos acabamos de despertar o los atletas de alto rendimiento en un estado de reposo tienen su corazón precisamente en 60 si incluso hay algunos maratonistas que lo bajan hasta 45 50 pulsos por minuto normalmente mi corazón en vigilia es de 60 pulsos por minuto si y cuando yo pongo la música barroca inmediatamente se sincroniza pero bueno entonces muy buenas noticias vamos tenemos voy a subir algunas de las de de música música que yo he compuesto especialmente para trabajar que las mujeres y los hombres también que quieran reducir de peso puedan lograrlo este vamos a aplicar también un poquito de sofrología un poquito de las técnicas que yo he desarrollado a lo largo de estos pues ya 25 años de hecho realmente rigurosamente serían 30 años verdad pero este ya cuando me empecé a trabajar un poco más ya serían 25 años este empecé a dedicar más a las técnicas de aprendizaje rápido y fácil verdad entonces bueno pues por aquí le vamos a dejar estamos en contacto este compártanlo este vamos a ustedes se pueden suscribir de hecho pueden aquí en en mi este en mi correo este déjenme su teléfono para que los contacte vía su whatsapp para que nos pongamos de acuerdo para empezar a hacer estos y lo vamos a ir lo vamos a hacer nos vamos a pesar y vamos a a checar el las medidas antes de y 15 de 3 semanas 6 semanas digo perdón 15 15 días si 3 semanas y 6 semanas o si si lo dije bien o sea que serían a los 15 a los 21 y a los a las 42 días vamos a ir checando nuestra nuestra reducción de peso si entonces el reto y el desafío es acelerar nuestro metabolismo por medio de la reprogramación de nuestro cuerpo mediante la mente bien interesante el reto ahí está el desafío este nos vemos compartan y vamos a formar el grupo de pues ya es de la nueva era amigos vamos el super el super humano va a empezar a surgir y y ya en estos tiempos y y nosotros podemos ser partícipes de esto de esta nueva era entonces saludos amigos y bueno nos vemos en la siguiente nos vemos en la siguiente